¡Hola mis pequeños! ¿Están listos para la activación de hoy? ¡Espero que sí! Y bueno, el día de hoy vamos a jugar con los colores, así que para esta actividad voy a necesitar que consigan una hoja o coloren pedacitos de hojas de los siguientes colores. En total son nueve y son los siguientes. Azul, verde, rojo, rosa, negro, morado, amarillo. Azul, naranja y blanco. Muy bien, si ya tienen sus nueve hojas de colores, lo que sigue va a ser conseguir nueve objetos de casa que tengan esos colores. ¿Están listos para el reto? ¿Ok? Muy bien, pues comenzamos en 3, 2, 1, ¡comienza! ¡Suscríbete al canal! Muy bien mis niños, pues como pueden ver, yo ahí ya tengo mis nueve objetos de los nueve colores de mis hojas que les pedí. Ahora, lo que sigue, ahorita se los explico. Para la siguiente actividad de juego, lo que tenemos que hacer es acomodar las hojas de colores, haciendo una fila o un caminito, como lo acabo de poner yo. Y en el otro extremo, vamos a colocar los nueve objetos de los nueve colores. Bueno mis niños, si ya hicieron su caminito y colocaron sus nueve objetos de los nueve colores en el otro extremo, El juego consiste en llevar los objetos a la hoja del color que va, ¿de acuerdo? Así que mucha suerte y si quieren hacerlo más divertido, inviten a mamá o papá a jugar con ustedes. ¿Están listos para el reto? Ok, comenzamos en 3, 2, 1, ¡vamos! Ok, comenzamos en 3, 2, 1, ¡vamos! Bueno mis pequeños, pues ese es el juego para la activación del día de hoy. Espero que se diviertan y jueguen limpio, ya saben, y acomoden las cosas. ¡Adiós!